A la verga 4 es nueva A la verga 4 es nueva No, ahora puedo controlar Aquí estoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí No, no lo dejan No, no lo dejan ¿Ya viste el... ¿Ya viste el link? El link que te mande ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, por el chat Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco ¿Ya viste que hay casitas wey atrás de la L? No, no tienen tanto Pero si tienen vida wey, balas wey Por eso las ponen wey, no porque tengan armas Sino además por las vidas Y por las bandiches Y por las balas wey No wey, no wey Hay que ir a otro lado, hay que ir a otro lado Hay gente Hay gente ahí wey Me trae un sensor wey Pega duro wey Si la plaza es el L3 wey, se queda sostenida ¿Está esperando? No Venga, te la pinces dispara wey, porque hay en el... Ahí va Ahí está, ahí viene, ¿listo? Ahí va Aventar a otro sensor wey No tiene que chupo, es que quiera ¡Niqa! ¿Alguien murió para entrar? Uno para cada uno, güey ¡Ah, no puede ser, güey! Me ha traído un shotgun, güey ¿Hay más de un equipo, güey? ¡Sí, güey! ¿Qué es detrás de ti, güey? ¡Mira! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Finish it! ¡Finish it! ¡Corre, güey! ¡Escóndate, mira! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡En las escaleras! ¡Mira, en las escaleras a la derecha! ¡Mira! ¡Ahí como un punto ciego, güey! ¡Métete ahí! ¡Ábrela! ¡Pontete atrás de la puerta, güey! ¡Atrás de la puerta! ¡Ahí! ¡Fíjate! ¡Ahí la gente abre... usualmente abre la... y está agarrando la mochila del otro, güey! ¡Mira! ¡Aguántala ahí! ¡Aguántala! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Métese al otro, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡Fucking A, güey! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tenemos dos personas que nos están viendo, güey! ¡Muy bien, güey! Pero no sé... ¡Somos tú y yo, no! ¿Eso va a ir a aquí, güey? Si va, hay alguien mas va Va a estar en la X arriba wey, desdíselo para abajo wey Si hay una chingadera que pasa algo chido, lo tenemos grabado wey Si wey Lo bajo, hay clippet y lo puedo poner a los videos de youtube y eso wey Vamos a ir con el tamale finito Va wey Si va Lo puedes decir al Rizzi que se compre uno a él wey, pues no quiere el putin wey Pero tambien no mames wey Pero tambien no mames wey Pero tambien esta raro wey no mames que te la hagan de pedo por jugar Playstation Con nosotros a dos Arrando feria Vamos a construction Es que ten Ten cuidado wey, porque estas en youtube wey Si esta se mete a youtube a ella y te madreo wey Jaja Jajaja 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 Ya vengo por acá va Acá va un wey abajo Va Voy a tratar de bajar mas wey A la merga A la merga A la merga A la merga que paso wey Wey que es abajo wey No hay nada Ok, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Creo que quedemos solos wey No creo que hay tanta gente wey Hay un wey no mas yo lo abro wey Pero esta hasta alla arriba no? Si wey esta arriba Mira wey Mira wey Aquí van a construir mas Mira wey En el pinche Si Para allá para el este no? Para la... ¿Abriste la persona tu wey? Para el lado del... No wey No le anda por aqui wey Si esta aventando minas wey ¿Es tu? No wey No hay nada allá Tarche Tarche ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¡Oh! ¡Todo aquí! ¿Está aquí? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Oh, f**k! ¡No te voy! Potential Collapse Detected Advise Relocation to Indicated Safe Zone Le cambié los... ¡A la verga! ¡Me atorré, wey! ¿Me puedo mover? ¡Si, wey, irá! ¡No te voy! Sí, wey ¡No podemos ver, wey! ¡Mira! ¡I'm gonna clip it, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡What the f**k! WTF? Piece of shit No brinca wey nada wey, que pedo como paso wey Te voy a matar a un wey de aquí wey, me voy a extraar Son dos wey, son como cuatro wey Tira wey, esta agarrando el otro wey Aaaaaaah Puta madre, mejor me hubieran muerto wey Echa esa madre, mira wey Puta madre Que pedo wey, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aaaaaaah Circle collapse imminent, get to safety Mira wey, esta arriba wey Mira, aquí esta al otro lado wey Nooooooo Vamos por aquí wey Te va a jingar la pinta y el escuadrón, esta en el negro Si Vamonos Mándale esa madre wey lo luego Va wey, no se lo voy a cortarlo wey lo voy a clipear y los voy a mandar a esos a los videos esos de youtube wey Si wey, a fucking glitch and ghost and that's bullshit Vamonos wey, así de la nada wey caminando wey no mames rrrrrrrrrrrrs L Takz ¿Sale tarde ahora, güey? Si, güey ¿Sale muy tarde? Como a las 12, güey ¿Dónde trabaja? ¿Ahí en McDonald's, güey? ¿A poco? Si, me voy ¿Sale muy tarde? Como a las 12, güey ¡Fuck! La cabrón ¿Lo vemos que hay vivo de cerquita, va? Si, está con la pinza y dos minutos, güey Cinco minutos y mira Ya llega a la casa, ya quiere que aparezca el Playstation, Gats Díselo, güey, que ojalá voy a trabajar en Aspen, va, güey Si ya tuvieras media hora, no hay extra, güey Si, ya, güey Nada, te acabo de la manejada, güey No, a la pinza de manejada está bien filera, güey A la güey, va, güey Yo en el combo, güey Ay, es que me enojo, güey No, voy a atacar con Dale, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde? Vamos Vamos Le ajusté la velocidad, güey A mi... A mi control Le puse más lenta, güey Si Si Ya Yo creo que está extagerando, güey A la casita, no No Que Si Si ¿Qué Si 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 Last man standing. Bring this home. Sitrep. Potential collapse detected. Relocation and indicated safe zone is advised. Here he is. Here he is. Here he is. Here he is. Ready? A la verga! I died, wey! A la verga! Way too more pressure, wey. Serio? Come here to the side. What the hell? I can't get to the side of this. Sorry, wey. No, but I'm already... I'm going to kill my ass, wey. Let me kill. I'm going to kill my ass and I'm going to take all the coffee. You're so crazy. I'm going to kill my ass. I have one out of here, wey. I'm freezing, wey. I'm going to kill my ass. 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 I got a lot of botanics. I'm going to kill my ass School. I'm going to kick the trash soy Beer. I'm going to kill my ass on my butt рай. I'm going to kill my ass. I'm going to kill my ass and die. I'm going to kill my ass and die, here it's devrait고요. darleでも. Nothing to punch here. Come on wearrame, this guy, Gavin. Don't be me scheeps. See you, shit. las chingaderas asi wey para que ni siquiera le vayas cambiando sabes y lo haces mas como un este como un hobby wey sabes wey tomar cerveza wey y las comparas wey todas son chingas wey pero ahi esta el libro que te enseñan como ser como sommelier de cerveza wey yo tengo un tío en mexico wey si eso si wey pero tambien ves que o luego vayan asi que te venden una cerveza o algo asi wey te venden un 6 wey mezclado o las cervecerias las cervecerias cuando vas a comer ves que te venden un eslabacito de 2 onzas no son chidos wey si wey esta en chingon wey considera todos los contactos hosta andamos vamos aqui aqui en la casita huracán 2-3 follow the mission in the portal pass este es el juego cats este es el juego seprensa llevamos media hora wey de como 4 horas wey wey good entonces falta calentar la primera hora y media se calentar wey vamos a estar caer a ver esta enfrente wey cae una de enfrente o ca... conmigo esta enfrente no? ah porque escucho otro cae otro va wey o el helicóptero? si sepren 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 Muy bien. Hay que tener cuidado porque mucha gente sale de los lugares y viene por acá, güey. No sé qué es, agarre el pinche licuice, pues ubise para la otra lado de acá. Vamos. ¿ Forward? Agarre el pinche licuice, pero pide para la pinche pa la banda. Oh, si es cierto. Uy no me merga que no puedo Que que armas hay chidas wey no hay un lampard o una de aca? No, aca arriba no? Fuck Aca arriba wey ya te vas a ver A ver la pinche gigante que hay por acá Tengo una mira por 4 pero es una Maddox wey, esas manas no sirven para nada wey Sirven pero no de cerquita wey A huevo No chidas No pinche patalea como mula wey Vamos aquí wey 1.47 A huevo 7 Está lleno aquí wey Y me encantaron una pinche Una cosca wey Ah mula Ya pegaron las cosas cuando las tienes repetidas ya vistes wey Como ahora si tienes Tomahawks puedes tener estas 5 Tomahawks y las vas a aventar seguidas wey No tienes que andar buscando wey Pena mochila wey Tengo algo Tengo algo Tengo algo Tengo algo Tengo algo Ok, una por cuatro, voy a una mira por cuatro por si quieres ¿Ande? El helicóptero ¿Quieres ir a 1'41? Es un balazo por acá, voy Ahí está, ahí está, ahí está Son dos, voy, y un voy está a nuestra derecha, un voy está a nuestra derecha, voy, cuidado Down Falta otro, voy Cuidado, 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 voy a ir a nuestra derecha, voy Tres, voy Tres Tres Tuve que está llegado para la chica, voy Que tengas, voy Que tengas A la verga, güey Me dispararon de lado, güey 3-27, güey Y ya me mató, güey Ah, fucking Y ya me mató Further collapse expected Travel to indicated safe zone Grave Grave What a fucking bullshit Oh 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 Puedes ir por la derecha, puedes ir por la derecha, va a ser afuera Puedes ir por la derecha, va a ser afuera, va a ser afuera, va a ser afuera, va a ser afuera Puedes ir por la derecha, va a ser afuera, va a ser afuera, va a ser afuera, va a ser afuera, va a ser afuera Puedes ir por la derecha, va a ser afuera, va a ser afuera, va a ser afuera Un mes workers osas Un mes Un mes Un mes ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Va a llegar Por acá hay esos 3 de aquí Por acá hay esos 3 edificios de acá Relocation to indicate it's safe zone ¿Te vieron? No, no ¿Te murieron? ¿Te murieron? ¿No? Oh, yo mierda ¿Dónde estábamos en el edificio o qué? Estoy en el edificio No, no, no No, no, no Es f*** de mierda ese, tío Ahí hay esos de ahí, ¿no? Sí, no No Por acá no van a correr Por acá no va a correr, se va a quedar ahí el wey Son dos, ¿no? No, se va a quedar ahí el wey A mí me fijó uno, no más que se va a quedar en dos Sí, se van a quedar ahí porque no hay... No hay choque de colapso No, no No, no El D llegó y se durmió Oh sí? No lo has dicho wey, hoy lo he pasado Llegamos como a las pinches, como a la anterior que se le ha ponido acá Oh si wey, no, nosotros llegamos de adentro Lea dijo que es muy vieja No, 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 no Mira, no va wey Mira Entonces mira, lo que voy a hacer es Pum Después Pum Ya si no tiene nada wey, todo lo trae este wey ya Ahí esta Pum 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 porque tenemos una bomba de verga que pueda si no se wey, a huevo dice el cáncer pero cuando hay de 30 a 20 casi todo el día y no hay animales, no hay pedo esta cansado, esta cansado wey tu no te cansas wey, tu no te cansas wey, tu eres de palo wey tu no te cansas wey we good ves algo wey, escuchas algo wey no ves algo wey, no escuchas nada como va? de donde wey no, a la tele le digo ah no wey en la... de malos digo, de enemigos escucha la lengua escucha la lengua voy a ir para allá arriba, ahí la... Estoy mal ¿Dónde está bajo de mí, güey? ¿Estoy lleno? Si ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Yo creo que sí, güey Sí Sí Sí, güey, ¿qué va a hacer? ¿Un poco? ¿Los tres o qué? ¿Dos? ¿Rápido, güey? No mames, güey ¿Un poco? Sí, porque tiene que ser como tres veces cuando yo vivía en Glenwood, güey? Sí, güey Creo que yo fui a ver No, pero cuando fui al hospital, güey, ¿te acuerdas? ¿Cuándo te acabas de atar el chabaco? Yo creo que fui el primero que llegué, güey? ¿Cómo vi ahí? Sí, güey, fuiste primero, güey ¿Verdad? Fuiste primero y luego llegó también el pinche el mami, también llegó un rato No Fuimos a probar que si era de Katsy, no mames, igualito a ti, güey, te la pelaste, güey Igualito, güey Jajajajaja No me dejaron ni pinche prueba de ADN ni hit, porque ni guamandes Cállate, perro, me dijo Jajajajaja Te la rifaste, güey Está fuerte los pinches Los genes perres, güey Sí, a huevo, güey Ok, dale, güey Ok, dale, güey ¿Quieres que me escanda en un arbusto, güey? ¿Quieres ver cómo se hace? Circle collapse imminent ¿Quieres ver cómo me escanda en un arbusto, güey, y todo el mundo pasa, nadie me mata? Cállate Mira Mira, mira, güey ¿Ya viste, güey? Mira, güey Fiel, güey Mira, güey Por eso que ya llegué hasta la final y gané, güey Porque me fui a la cocina, güey Agarré un vaso de agua Comí poquito ahí, güey Dejé el plato, me vine Y todavía estaba ahí el círculo, güey Me tocó el medio, el medio, el medio, güey No mames Como que nomás era destino, güey Sabes que yo iba a ganar ese, güey Mira Mira, vienen, güey, vienen, güey Vamos a probarlo, ¿va? Vamos a probarlo, güey Mira, 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 mira Mira mira, 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 mira! me vas a hacer enojar, bebé, hasta que me vea como hago mi truco, mira, bebé me está viendo, bebé hehehehe mira, bebé ¿Qué quiere? Ah wey, no me creían más wey Aquel wey todavía me está viendo wey ¿Está bien? That's it Si wey, este wey me está reportando ahorita wey Easy wey ¿Dónde me cuesta ahorita Katz? ¿Por acá? ¿Dónde quieres que me cueste wey? Un lugar en medio wey Un lugar en medio wey, llega, llega en medio en medio Aquí sí me voy a ver wey porque aquí sí se ve wey Ah no, ya wey ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y aquí puedo ver alrededor ya wey ¿Qué están mis papitas? Aquí están Parecía wey, ni la veo venir wey Usted está bien enojado wey, te va a estar reportando wey Ya anda viendo wey, ¿Cómo se reporta puta gente aquí wey? Vájelo wey Pero es mi culpa wey, el juego, el juego lo deja wey va Que es mi culpa wey ¿Listo? Vive un rap casillo A ver nada Viene uno wey Norte 27, wey Norte 40 Wey, a ver, a ver, a ver ¿Listo? ¡2! ¿Crees? ¿Crees? ¡Crees! ¿Crees? ¿Crees? ¿Mac? ¿Donde? k ¡Drop inbound! ¿Crees? 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 Vamos a ganar ahora ¿Qué va a hacer, Cats? Alguien viene, güey ¿Qué va a hacer, Cats? Esto va a ser... ¡Boom! ¡Bien! 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 ¿Dónde se la? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Viste, güey! ¡Casi le doy, güey! ¡No mames! Tengo que ver el video ¿Puedo jugar? No ¿Por qué no? Güey, casi le doy con la bomba, güey ¿Se le ha dado más a la izquierda? Mira, güey Ve la repetición, güey Dime que si casi no le pego con el hacha, güey ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? No, no, nunca jugo ¿Puede jugar de la bomba? Ya ¿Qué fue? i did plus one plus plus nine plus two no you grab it it's yummy can i play? why? ok now i never played right now please no just one time uh 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 here you wanna take this? you wanna watch me play outside? take it yo abuelita no i'm watching the video on youtube live so i'm going to play with the room no yo abuelita go show your mom show her show her yeah come on show your mommy i'm blackout no no hi 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 Engage para destruir Se establece en la zona de dropzone. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás haciendo eso? Es muy divertido. ¿Por qué se dice el huevo? ¡Vamos! ¡Vamos! 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 6 5 6 I think they are going to be fixed Yes 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 It's worth shit Let's go to the side or what? I feel that someone is coming Come on They are in the second house The front? Come on Come on, come on, come on, come on, come on See? Yes, put it in the middle, put it in front of me Here Okay, come on The key If the gun is in front of me Nice I can't catch many If there's a gun That's But We have a You have to No hay nadie ¿Qué quieres una vez? ¿Nos vemos? ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué preocupas? Están ahí en Noruega, ¿está bien o no? Sí Aquí están flotando, aquí están conmigo Me mató uno, güey Me mató, güey, me mató, güey, que está afuera Va para ti, güey, va para ti, güey, va para ti Al lado derecho, al lado derecho, al lado derecho Fuck Fuck Choco el fin Choco el fin ¡Fuckinger, güey! Tenemos dos personas que nos están viendo, güey Somos tú y yo, ¿no? Está sour Where's sour? Sí, va, dale y más, ¿no? La XR, güey, va, desde ahí, que está la más abajo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también hay una Secret Dragon, güey. Una azul, ¿no? En Ghost Town hay una azul, güey. Una nueva. ¿Dónde? ¿Dónde? Va. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he visto. No lo he visto. Hay una casa más aquí wey Ah que mierda wey, como no caí wey Están wey en frente wey, ya mató wey Se juntaron a esos dos weyes wey El wey cayó hacia el otro lado de la casa, vente para acá wey Tira a esa wey en ti wey SITREP, potencial de colapso detectado Relocación para indicar su zona segura como adviado Si SITREP SITREP Seguida está bajo, todo es sobre ti Help Que mierda wey, que es el lego Llego en la caja, agarró la arma y se peló para tu lado Chiquen I love to be a chiquen We're going our way Well that's a nice blue car They threw the chips Ah no we're going to go We're going to go We're going to go We're going to go Look come here I need to charge my phone Come here Come here Look Mira I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go I don't know I'm going to go 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 Are you sick? Are you sick? Are you sick? Look You can watch me I'm going to go I want to watch you We're going to go We're going to go We're going to go I want to play No We're going to go Come on transform We're going to play Tengo otra bolsa en el carro ¿Pueso? ¿Se quebró? No mames Yo en esas circunstancias Me hago el dormido antes de que llegue mi mamá ¿Por qué me van a meter una chinga? ¿Verdad güey? ¿Qué si? Ya te había planeado dormirme una hora antes güey Para cuando llegara y me hago el dormido güey Ya está el otro día, ya se le abajo un poquito Ya te meten la chinga güey, no te pongan la rebañada ¿Qué estamos güey? Buster 1-2, maquina de transporte, exit cuando listo ¿Verdad? ¿Misión de planeación de transporte? ¿Quién me hicieron en un lugar underground güey o algo así güey? ¿También? ¿Cuál? ¿Ghost Town? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Fuck yeah! ¿Está qué? ¿Oh, de la tableta? Sí güey ¿Qué es? ¿Un Apple o qué? Una de las chiquitas, de los niños Que sí güey Hasta ahora me empecé a chillar güey ¿Estáанquil? ¡Dónde vas a entrar güey! ¿Verdad no más? No, güey ¡Está tune ahí frente güey! Sí Uff, no sé, güey, qué decirte, güey Yo, yo, yo entre el humo, güey, porque no soy, no, 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 no creo que haya llegado solo ese güey Nosotros íbamos a ir solo, güey. ¿Sí? Sí, yo lo hice, me cayó, salió arriba Te dije, güey, ese para acá, ese para acá, güey, espérate un poquito No lo veo, güey. ¿Dónde fue, güey? Ay, me chido. ¿Está adentro? Sí, güey A la verga A la verga Mira, mira, calmada, mira, calmada, calmada ¿Qué? Calmada, me va a dar policía Es decir, que mañana la llevas a arreglar o algo, güey Aunque no se arreglen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Quién quedas en segundo? ¡Fuck! ¡Andamos! ¡Va! ¡Vamos a caer en la L! ¡Vamos a caer a la izquierda! ¡Subimos y después bajamos todo a la izquierda por el monte! ¡Vamos a caer en mi! ¡Fuck! ¡Estamos ahí en ese edificio! ¡Estamos ahí abajo! ¿Abajo? ¡Sí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Va a ser ruido! ¡Ya va! ¿Ya agarraste pistola, güey? ¡Sí! ¿Tú nada? ¡No he montado, güey! ¡No he montado con este güey! ¡Tómate, tú! ¡Tómate, tú! ¡Tómate! ¿Lo ves? ¿Lo puedes ver, güey? Ahí sí oye, güey, pero no sé dónde está ¿Dónde estás tú, güey? ¿Arriba o abajo? Yo estoy abajo de los escalones, güey ¿Estás arriba? Pero, ok, pero estás... ¿Vamos a escuchar, güey? ¿Adentro o afuera? Adentro, güey ¡No! Ahí no estaba Ahí no está el güey, ¿entro está arriba el güey, ah? No, no está arriba tampoco, güey ¿No? No No Contra poquito porque no lo he escuchado wey que se fuera wey Si? Como si se nalifo el wey para pelarse wey Quien sabe wir si se me esteja a los cinches Crees que se mato? Como se desconecto? Yo creo sido porque sigo que este ae a los cinches de este wey Vamos aca arriba wey 305 wey De volada Ahorita, ahorita nos da tiempo de bajar, wey Aquí está vacío, wey Caben a espacio Caben a espacio, wey, porque aquí está todo vacío La gente se esconde detrás de las puertas, wey No traemos ni chaleco, wey No, estamos mal, wey No tengo ni pistola buena, wey No tengo ni pistola buena, wey Quiero una moto Vamos para allá abajo ¿Van por abajo? Si, ya se va un poco abajo Vamos Está allá enfrente, wey 1.95 No Nos vamos a dejar No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! no la de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck yeah, dude! Decidimos un sándwich, dude ¡Mira todo, dude! ¡Suscríbete al canal! ¿Otra ahí va? ¡Vamos! Ya tengo pinche rampart y una vapor Yo también tengo lo mismo Mira Si rampart llega lejos Si matas a alguien Si no mas le tiras por tirar Si los matas Ah bueno esta pinche que esta de acá no tienes Ese ya fue ese wey de ahí viene Si no Si No esta de aquí era wey Ah si le salio Quedó fuera No No Si La No Es ahí No Que No 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 Pero No 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 Todo vacío Vamos a checar esa No, esta también está abierta A ver Y ¿Claro? ¿Puedo entrar en el centro? ¡Vamos! 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 Aguanta ¡Vamos! ¿De cuál es? De la del hogar De la mesh main De dos pinches en torres ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!